Eh, quieto, quieto, antes de que veas este vídeo es necesario que sepas que es una resubida de los mejores momentos de un directo en Twitch Casi todas las tardes hago directos en Twitch, venga a verme y déjame tu prime, cerdo Hoy toca presentaros las nuevas prendas de Oni Clothing Prenditas nuevas, vamos a ganar dinerito Y va, boom, compra en Oni Clothing, compra en Oni Clothing Es abril, ¿quieres? ¿Qué pasa en abril? Cállate la boca, no es que estoy hablando En abril, aguas mil, amigo ¿Y qué pasa cuando hay aguas mil? Que llueve ¿Y cómo puedes solucionar la lluvia? ¿Cómo puedes cubrirte la lluvia? ¡No saliendo de casa! ¡Eso es! ¡Joder! No compréis en Oni Clothing, no salgáis de casa Con tremendo, tremendo, tremendísimo, tremendini, tremendérrimo, paragüiti, paragüiti ¡No lo abras, no lo abras en un sitio cerrado que te da mala suerte! ¡Me suda la polla, amigo! A ti te va a dar mala suerte como no compres en Oni Clothing ¡Te voy a poner una vela negra! Mírelo por dentro, mírelo como sus varillas van acorde a la paleta de colores escogida para esta prenda Si es que se le puede llamar prenda o accesorio Estamos hablando de blanco y negro Gran paleta de colores Y dirás, ¿qué carajo es esto, Ismael? Es un casa obaque Ustedes se saben la leyenda del casa obaque Un casa obaque, amigos, cuenta la leyenda Que cuando tú te dejas un objeto sin utilizar durante más de 100 años Un espíritu lo posee Y entonces ese objeto que te has dejado sin utilizar durante 100 años Te persigue Te persigue hasta la tumba Acá mi canal principal Va a ser poseído por un casa obaque Y me va a perseguir hasta la tumba Pues esto es un casa obaque, amigos Un paraguas con un ojo y una grandísima boca Va a comerte todo el culo si quieres Te lo puedes meter y lo puedes abrir La verdad que lo que hagas con el paraguas A mí me da igual Simplemente cómpralo, dame tu dinero y ya está Y aquí pone Yokai Porque los casa obaques son Yokais Fantasmas del folclore japonés Apropiación cultural, amigos Así es, vivo de ello Fabricado por Paraguas Carballo en Acoruña La mejor fábrica de paraguas de toda España Tiene renombre allí Pero allí, claro, porque allí llueve mucho Entonces cuando alguien necesita un paraguas No va a Amazon No va a el Carrefour Va a Paraguas Carballo Porque Paraguas Carballo quiere decir que Calite, amigo Paraguas Carballo, cross on y closing, amigo Es que mira que bien abre Es que abre de puta madre Abre de putísima madre Que te llueve Te llueve en el streaming Lo abres Que te dejaste la cuenta secundaria abierta Momentito, momentito Que llueve, gente Que llueve, que llueve Para allá, ¿no? Para allá, ¿no, hijo de puta? Que te dejas la cuentita abierta La secundaria La caticlosing Puedes hacer así Un segundito Que llueve Cierras, coges el móvil Pip, 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 pip Y la cierras Sin que te vean, amigo Es el paraguas antidoxeo Sudaderita blanca Sudaderita blanca Eh, eh Del Daruma Ya saben la leyenda del Daruma Ya conté la leyenda del Daruma Me gusta mucho esta sudadera Y dirás Es abril ya, ¿no? Primavera Ya apenas hace frío Mis cojones Ayer nevó Ayer nevó en Barcelona Nos estamos cargando el planeta Y como vamos a seguir cargándonos 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 Cargando ¿Cómo se dice? ¿Qué te ocurre? Me está dando un ictus ¡Jodiéndolo! ¿Cómo vamos a seguir jodiéndolo? ¿Eh? ¿Cómo vamos a seguir jodiéndolo? Prepárate Abrígate Y además tengo que decir Que son sudaderas de entretiempo ¿Vale? Ya las hicimos así Buscando un poquito Que abriguen Pero a la vez Que tampoco abriguen mucho Si por la noche Ahora en veranito Refresca un poco Te la pones Y la puedes utilizar en verano En invierno Tienes que ponerte una chaqueta por encima Obviamente Pero esto está De puta madre Para tiempo Tiempo malo Tiempo bueno Y entre tiempo Y muy barato además Pero mira, mira Además Fíjate, 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 fíjate Algodón Ecológico Amigo Esto calienta Calienta mucho Calienta mucho Calienta mucho Y a mí me calienta la cartera Compra en Oni Clothing Amigo Kanjis de yokai En las mangas Diseño trasero Kanji delantero de Oni Bien pepino No me gusta Dice el hijo puta Baneado Vamos a continuar amigos Porque tenemos otra sudadera Esta vez del Ryu Ya hemos hablado también De la leyenda del Ryu En el anterior capítulo Bien bonita también Esta es la mía ¿Vale? Esta es la mía Está llena de pelos Porque tengo gatos Los pelos no van incluidos Calentita Fresquita Lo que tú quieras Lo que tú quieras Que tú quieres que te abrigue Te abriga Que tú quieres que te refresque Te refresca Tú se lo dices a la sudadera Y la sudadera Y la sudadera lo hace para ti Son inteligentes Puta Que ofertón Bien pepinas ¿Verdad? Bien pepinas Bien pepinas Esta además es XXL O sea que te mola el rollito Oversized Te la pones Y vas ahí Intentando ser algo Que no eres ¿Vale? Pero con orgullo Con orgullo Ni closing La Hania Amigos El logo El mítico De toda la vida Tres diseños Tres diseños maravillosos Que hemos sacado con las sudaderas Y vas paña carajo ¿Para cuándo calzoncio los Oni? Buena pregunta amigo Me la apunto Kanjis a las mangas Amigos Kanjis a las mangas Kanjis delantero Y diseño trasero Bien pepino Bien fresco Bien guapo Y por último Que no la presenté Debidamente Y la vamos a relanzar Camiseta Florescente Oni 01 No puedo decir la serie Porque si no me denuncian por copyright Pero entienden la referencia ¿Verdad? Es nuestro diseño básico De toda la vida La máscara de Hania Pero adaptado Adaptado Menos mal que lo he muteado Al hijo de puta Porque iba a decir la serie A cierto robot muy famoso Está bien pepina Está bien pepina La colaboración con Transformers Nos ha salido muy bien Y dices ahora Vale Wismichu Pero es que A mí no me gusta ir vestido Soy nudista Y me sobra el dinero Porque como no gasto dinero en ropa Tengo que gastarlo en otras cosas Tengo una prenda Una prenda para ti Una prenda para tu casa Ya que vas desnudo por ella Para que no pases frío En los pies Y demás Look at this boy Look at this Look tremenda alfombra Loco Alfombras Oni Clothing Amigos Alfombras Oni Clothing Bien grandotas De lanita Eh De lanita No lanita Lanita sintética Por supuesto De lanita acrílica Amigos Oh que gusto Que suave Tu con esto Te calientas los pies Te calientas el culo Te calientas la cara Puedes dormir Dormir en ellas perfectamente Yo la próxima vez que venga a Bill A verme a casa Lo pongo a dormir En una alfombra de estas Que viene tu colega a casa No le dejas la manta Tapadito Que dices Que dices Ya pero es que con una Dormiría en el suelo Y con que le tapo si no Hemos sacado dos modelos Que te viene el colega a dormir a casa De panísima Aquí Frío no va a pasar Ya te lo digo yo Porque calienta esto Madre mía como calienta Calienta puta madre Y ya está Mencionar que estas alfombras Son hechas por un artesano Aquí Bueno de cerquita de Barcelona El chaval trabaja Como los dioses Trabaja muy bien Trabaja muy rápido Pero es un producto artesanal Por lo tanto también es un producto Muy limitado Es un producto caro también Cuesta dinero Cada alfombra No se a cuanto la hemos puesto Uff Uff Menudos flipados 240 euros la alfombra Uff Pero quien es el puto flipado Que le puso el precio Yo ¿Por qué? Porque es un producto artesanal Y cuesta dinero fabricarlo Más serio Es el mítico producto Con el que no ganas dinero No gano dinero con eso Pero es un producto guapo Y que dices Buah Hice alfombras con Money Clothing Mira que bien se transporta ¿Eh? Mira que transportable Que fácil de llevar A todos los lados Que te vas a hacer un picnic Con tus amigos No te lleves mantita Llévate una alfombra Money Clothing Flexea Eh señores 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 Háganme caso un segundo Dejen de hacer lo que están haciendo Compren Money Clothing ¿Vale? Compren Money Clothing 35 euros de asuraderas La camiseta edición especial Fluorescente Poquitas unidades Como 5 de cada o así 5 de cada talla 27 ¿Vale? 27 Y los paraguas 30 euros 30 euros Sí señor www.onyclothing.com Música 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 Música